¿Qué tal amigos? Un saludo a su amiga Blanca, la moza de oro. Un besito y buen amigo y colega, ya desde hace unos años, Mario Aguilar y a ti. Si nosotros ya habíamos compartido el escenario, espero que pronto se vuelva a dar la oportunidad. Y esperen también, porque probablemente íbamos a hacer algunas sesiones, vamos a trabajar juntos, esperando que a ustedes les guste el contenido. Un besito a su amiga Blanca, la moza de oro.